Página siguiente. Esto es un informe que redacté para que lo leyera la psiquiatra cuando estaba ingresada, 5 de febrero de 2017. Conocía a través de una comunicación divulgativa cuando iba en busca de una información fidedigna acerca de lo que había vivido a través de la cannabis. Y que retirase el temor a seguir con un consumo que a mí me parecía muy beneficioso para mi conocimiento y descubrimiento interior. La primera vez que había consumido marihuana lo hice en la casona de Cifontes, en Deba, en Gijón. Imagino que de aquella noche todavía los propietarios se acordarían si fueran preguntados por ella. Fue cuando descubrí la realidad como posibilidad del paz y amor. La marihuana me gustó y el prestigio de mmm siguió trayéndome. Fue él quien eligió el escenario y quien se vino con la provisión de cigarros. Sin embargo, él como hombre me decepcionó como todos los hombres que había conocido antes y todos los hombres que conocería después, a excepción de mi transparente, mi belleza, mi amor, mi mística. Sefonte sucedió en el 2005, en enero, y vi a Luis en otras dos o tres ocasiones. En la segunda ya se dio a conocer y no podía evitar verle como un enano en busca de una blanca nieve saquen promiscuir. A Manuel le descubrí en el verano del 2006. Me costó un poco que me prestara atención, pero una vez que lo conseguí la afectación era mutua. Desde el principio le dejé muy claro que si me escribía, por compromiso lo nuestro se acababa ahí. Soy rara, soy anómala, ya lo sé, pero creo saber de manera innata cómo conquistar al macho de mi especie. Y mi especie es la especie de mmm no la vuestra. Ay, qué cosas les decía. De todas formas llegamos a esa cita única con nuestros más y nuestros menos. Pero en esa cita, él me apabulló, me apabulló. Era tan bueno que era imposible de imaginarlo. Y yo no era nada ni nadie. Sigo igual, evidentemente. Pero eso es porque él fue muy claro al respecto. No cambies nunca. Y se refería a eso. Me llamó, sí, a los pocos días. Me dijo que también era músico. Y con cada llamada me enamoraba más y más. A ver cuándo nos vemos, decía. Eso terrenal que tanta importancia tiene para la doctora y que para mí no. Es decir, si aguanté 38 años en espera de lo máximo, soy capaz de aguantar 20 si hace falta en busca de lo máximo, de que lo máximo se rinda a mí. De todas formas, en el verano del 2007 me voy a liar porque voy a conocer a su profe. Y quieras que no, la hembra que me habita no vio muchas esquinas en esa posición. Le vio muchas esquinas a esa posición. Le vio muchas esquinas a esa posición. Aunque a Carlos no lo conoceré hasta el 2009. Y antes hago mi crisis en la que me desprendo de amigos y parientes. Esta crisis he de decir que de lo único que me arrepiento es de no haberla tenido con cinco años y haber roto todo contacto con ellos desde ahí. Manuel siguió llamándome hasta que se cansó. Eso fue en el 2011. Yo no dejé de enviarle de vez en cuando un mensaje. Estaba inmersa en mi relación con Cló, aunque de índole intelectual, muy cuidada por él. Carlos fue el padre que me conseguí. Pero soy consciente de que al tomar este camino perdí a Manuel durante mucho tiempo, o al menos eso creía yo. Y eso es un dibujo, no sé si el único que hice. En el tiempo de espera antes de la comida. Muy pueril, por supuesto. Porque yo no sé dibujar. Así que dibujo como una niña.